Bitch, 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 la planta, la planta, la planta El poder no aguanta Fenerado, mi poder demana El maná de la planta, la aguanta Ya basta, no quiero pasta A mi nadie me aplasta, tu cabeza es mi planta Todos quieren fanta, la puñetera planta Y nadie aguanta, se sobresalta Hay una pastilla, necesito pesadillas Pero aquí me falla, mejor no hayas Pero se encierra la valla, aquí suda la atalaya A mi nadie me mete la raya Problemático, atar todo el télico, vivo paranoico Y luego test y crítica, nadie me pega con la política Fascista, que toma la pista, no soy rasta Puta miserable rata, modo gangsta Pero a mi nadie me aplasta Luego viene con la coca, esta mierda me sofoca Me muero de la marea de Corea Vaya crítica, con esta mierda de encerrado La condición no me ha ayudado, pero es lo consumismo El machismo, tonterías del distrito Por eso yo pito, por poquito la gente te arruina Por ir a la mina o esa camina Nadie rechina, pero viene la bocina Desea la puta muerte, ¿tú qué crees que cambiará la suerte? Pues no será suficiente, es que estrictamente Ya será su deleite, nadie se llama al valiente Mierda de comida, que no vale para nada La cosa está ya calmada, pero nadie la adelada No está enterado de la velada Salida, mira toda mi vida Hace la puta el listerín Se come el malín, no está entrechado ese ring Que le mata al puñetero paladín Como odio que se conforma con la miera Que se transforma la monarquía La única taquicardía El poder ya no está agua Vengo con el jaguar, vendiendo el agua Sugar, sugar, mira como te arruga Ellos se lo fuman, su vida se la consuma Hay un instig que va del fatality Pero es reality Hay royalty, hay era Como vendría el puto Sebas Me pregunta cómo lo llevas Esta mierda se consuma, todo te quema Hasta la flema, aquí la gente te llama Esta mierda es una rana, nadie me mana Gana, solo, jodable No está enterado la llanta Es la puta alta Lo enfrentado resalta La mierda mata Esta mierda es mar Son los piratas Que tienen mucha plata Vienen con su peta acá Mira la reca, reca Puta flaca que se echa laca Esta cera saca Tonta de que va del bar Solo sabe cobrar Y empieza a robar Venga game over, show over, show over To the cover Range Rover Te sajo, trajo al carajo La llamaja Nadie me va echando la faja El crack El puto black Todos dicen fuck Back in your hack No te has enterado de los V3 de mierda Solo solda la puta rueda Nadie me pueda Esta mierda de llamada Viviente y sorrio Donde va el puto camino Del puto casino Yo imagino Que todo el soborno Sigue siendo un motor Viene el puto moro con el coro No te has enterado del tesoro A tomar por culo con el oro Reparo en todos los castor No te has enterado Flipado Vengo con el canto Bitch, bitch, bitch No me vengas con el witch Que vengo aquí de Brooklyn Fuck Link Vengo con mi egg queen No vengas con el hangin Si estoy copiando a López Es porque me sale del papis Porque sé que el puto amo Y si le dejo un detalle Sé que me dará un abrazo Algún día Por el caso De no rebase Y si no lo hace Por buena o mala suerte Para el puto de ropaje Gracias por ver el video